hola qué tal bueno pues después de unas cuantas semanas sin entradas en el blog y sin vídeos en youtube vuelvo a la carga con las pilas a tope después de lo que ha significado el viaje a colombia que ha sido una experiencia genial y que empezaré a contarte pronto te recuerdo lo hice en instagram y en facebook pero te lo vuelvo a decir la parte oficial de crónica estará aquí en youtube pero la parte más vivencial y más de mis impresiones personales estará sólo para negra flor premium para los suscriptores así que si no te quieres perder ni un poquito de vídeo ninguna foto ni nada de nada de todo lo que voy a contar suscríbete a negra flor premium entra en el blog introduce tu email y ya formarás parte del grupo de más de 800 personas que semanalmente reciben un boletín con contenidos exclusivos sólo por suscribirse gratis además estoy aquí hoy mientras voy revisando todos los materiales del viaje a colombia de mi participación en tejiendo esperanzas te traigo una nueva afrotertulia con mi queridísima jazz de la vida en negrita en el vídeo de hoy lo que vas a ver es nuestra conversación acerca de los productos que algunas chicas naturales usan para cuidar de su pelo incentivar diremos incentivar el crecimiento de su cabello y también hablaremos sobre la definición de los rizos sin más te dejo con la tertulia y espero que la disfrutes vamos allá bueno hablando de la cuestión del pelo en ese camino a lo natural hay chicas que dejan de utilizar o sea yo entiendo que volver al cabello natural es dejar de alisarse evidentemente pero entonces lo que me choca es que hay hay chicas que dejan de alisarse y dejan de utilizar ese tipo de química pero de repente empiezan a mezclar cosas cosas raras con los productos de cuidar del cabello le hace a pastillas anticonceptivas machacadas productos que realmente son como se llama esto que también usan mucho en el pelo creolina creolina eso es súper tóxico entonces yo creo que hay un componente como de urgencia de muchas chicas porque les crezca el pelo hay una desesperación muy grande porque no 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 se dan esa oportunidad de vivir cada etapa cada etapa del pelo natural si usted tendrá decisión disfrútenla hagas el twist hagas cositas luego cuando usted decida cortarse el pelo disfrute de eso también se puede poner una rosita aquí no sé qué peinarse así peinarse esa verse su cara desde otro punto de vista sentirse bonita píntese hermana píntese vístase bonita póngase un cintillo póngase algo disfrútenese en este momento de 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 tengo tengo el cabello corto soy bonita créaselo entonces claro tienen el pelo corto y ya quieren que de la noche a la mañana le crezca entonces si ya quieren tener el pelo largo pero entonces en busca del pelo largo se acarrean muchas otras cosas exacto lo dije cuando yo le he hecho un pollo yo no digo una le digo una que luego se sabe a ella no yo no he sido yo yo no soy yo entonces o sea comer y alimentarse bien practicar ejercicio y todo esto también ayuda y estimula el crecimiento del cabello beber agua riéguese por dentro que no solamente ponerse productos caros ni nada incluye alimentos que le estimulan el crecimiento del cabello investigue pregunte hagas el remedio caseros pero no 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 caer en eso que debe ser tu de la patria anticonceptiva esas son hormonas que ya sea bebidas o untadas vamos ya a hablar en castellano ya no eso es esas son estas son pastillas específicas para una cosa o sea te la pones en la cabeza y luego no te quejes si te sale el bigote o si se te llena el cuerpo de pelos por qué porque lo estás provocando o sea estás usando una cosa para algo con lo que igual no se ha hecho luego el tema de la creolina te pones creolinas en la cabeza luego no te quejes si se te hinchan los ojos si haces una reacción alérgica o yo que sé por decir algo que no sea tan drástico claro pero es que leemos estamos en varios grupos y leemos cosas que yo a veces no me digo por favor por favor si, si no, ya no digo nada ya lo has dicho todo ya lo has dicho todo ya no digo nada yo ahora tenía algo en la cabeza mientras tu estabas hablando y se me ha ido por completo no, porque recabezula a ver rebobina rebobina, rebobina hablabamos que era de las pastillas anticonceptivas que ibas a decir algo de la anticonceptiva ya no no bueno es que lo de las pastillas anticonceptivas ehh ah y también aspirinas ya aspirinas y hay gente que lo mezcla todo las pastillas anticonceptivas las aspirinas todo machucadito en el champú y a la cabeza porque a la hija de una amiga de una amiga se hizo eso y le hizo bien pero tu lo que no sabes es que esa hija de esa amiga de tu amiga tiene un organismo diferente a ti y a lo mejor lo que a mi me hace una reacción alérgica a ti no claro y lo que a ti te funciona a mi no exacto ojo eh exacto está claro es por eso que yo suelo decir siempre que el cuidado del cabello no es una ciencia exacta y lo que a ti te va a mi puede no irme ¿no? cada cabeza es un mundo cada cabeza es un mundo y cada persona tiene una genética diferente y donde a ti te crece el cabello mucho más rápido a mi me crece más despacio ¿no? y considero que eso para llevar un estilo de vida también saludable y no estresarse con el tema del crecimiento del cabello creo que es algo que hay que tener muy claro el pelo crece el pelo es pelo y el pelo crece lo que pasa que no a todas ni a todos nos crece con la misma velocidad ahora me llega a la cabeza no me miras si morena ahora me llega a la cabeza ¿te te acuerdas que tu una vez estabas como así como muy emocionada porque te crecer el cabello y lo medías? ah si si que estres que estres que estres yo me acuerdo que te lo puse en un último pero a ver digo esto ya es demasiado que estres porque claro nosotras hemos pasado por nuestras etapas rollo locas de pero locas pero locas perdidas yo dije pero esta mujer o tiene mucho tiempo libre o se esta volviendo loca pero bueno la dejé tranquila para que ella sola luego cayera en lo que era evidente tarde poco eh lo hice dos meses si hubiera tardado mal a lo mejor yo no estuviera aquí sentada hablando esta tipa es rara ni me le pego entonces no esto crece porque crece y punto no te pongas a estar mirando ahora lo tengo por aquí ahora lo tengo por allí olvídate cuando de verdad luego pasara el tiempo y te miraba el pedro y iba a decir anda amor mira que largo lo tengo pero pero realmente tu crees que hay osea una cosa es llegar a la paranoia bueno no vamos a decir paranoia borrarlo no borrarlo una cosa es llegar al extremo de estar mirándose mes por mes el cabello para ver cuanto ha crecido pero pero si que es verdad que hay gente que se fija a un objetivo ¿no? quiero tener yo quiero llegar a tener pelo por debajo de la tira del sujetador ¿no? osea sabes el sí pero yo esto esto ya no sé no sé porque mira yo por ejemplo a mi me gusta mucho el cabello corto y yo dejé desde que hicimos el el último encuentro que hicimos que vino Keila 2013 pues desde el 2013 yo dije que yo no me iba a cortar el pelo yo solamente me corto la punta claro mi cabello ha experimentado una evolución impresionante pero por supuesto yo he dejado de cortármelo entonces de ahí a tu decir osea si yo me imagino que si yo hubiera dicho en el 2013 no en el 2015 yo quiero el cabello por aquí y claro estamos en el 2015 y mi cabello no me llega hasta mitad de espalda lo digo desde mi punto de vista ¿eh? eso a mi si yo me hubiese puesto esa meta con algo que yo no domino del todo porque el crecimiento del cabello es una cosa que te dice oye crece ahora ¿eh? ¿entiendes? claro si ahora que es amor del 2015 y yo no veo el cabello aquí yo me hubiera frustrado por la manera que me paso que me paso la moto a cero y no sé te lo digo desde mi punto de vista a lo mejor eso a mi me hubiera provocado algo de desencanto diríamos porque no he llegado a este objetivo de que mi cabello esté largo entonces como decíamos ahorita cada cabeza es un nudo a cada persona le crece el pelo diferente cada una tiene una estructura de rizo diferente por ejemplo tu tienes la hebra bien gruesa y tienes el pelo bien poroso a mi me gustaría tener el pelo así de grueso y poroso como tu no tenerlo tan fino como lo tengo pero es lo que yo tengo entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? aprender, a tratar, a conocer y cuidar mi pelo ¿para qué? para que dentro de lo que cabe tener mi pelo bonito, saludable y que crezca a su ritmo ahí está ahí está sin preocupaciones porque ya bastantes preocupaciones tiene uno como para ahora dejar de avisarse para venir a dejar a mortificarse la vida pensando en que no me crece ahora no tengo rizo definido eso es otro tema lo sé eso es otro tema la no, 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 no tú vas a seguir tú vas a seguir mirando yo yo publiqué un vídeo hace algún tiempo sobre el tema de la definición de los rizos porque igual que parece que hayamos dejado la química del alisado y nos estamos metiendo en otras químicas que son para otras cosas y todo por vernos crecer el pelo más rápido resulta que también ahora estamos cayendo en la obsesión del rizo definido pues parece que estamos dejando de un lado la esclavitud de alisarnos y estamos como asumiendo la esclavitud del rizo definido estamos dando la vuelta en un círculo o sea, es una cosa la idea es que te engancha con algo si es una cosa, te engancha con la otra porque tener, a ver, tener el rizo definido no es algo como tan dañino como lo que es claro dañino a nivel físico a nivel físico, pero a nivel emocional sí que ves a nivel emocional, esto genera un estrés de que mi rizo no es perfecto como el tirabuzón que tiene no sé quién no sé qué gurú que sale en la tele pocas, porque no tenemos tampoco muchos referentes pero como la gurú tal del canal youtube cual y hay gente que cae también un poco en esa obsesión ya ya pero eso, yo un día, no me acuerdo con quién era que hablaba digo, yo sigo canales de youtube cuando empecé a dejarme el pelo natural y empezar a cuidármelo y tal que empezó el boom, que claro ya por internet empiezas a ver un montón de cosas yo empecé a buscar chicas que tenían el mismo tipo de cabello que yo tengo eso es importante ¿por qué? porque a lo mejor la que no tiene el mismo tipo de rizo que yo tengo hace cosas y se hace peinado y se pone productos que a mí no me van para esta entonces, digo, no, yo voy a buscar gente que tiene cosas en común como yo ¿como cuál? o la gente que tiene cabello como yo y punto pelota estupendísimo no, a ver, yo creo que claro, porque yo sí, empecé a seguir un montón de chicas que tenían unas melenotas y unos rizos así, todos perfectos, todos bonitos, ya estaban unos mega peinados y yo decía, ¿para dónde voy yo? como, como, como es verdad, es lo suyo a mí también me pasó al principio, ¿no? un poco por la fiebre de saber, de aprender, de conocer que no está mal, ¿eh? no, no, sí, está súper bien está súper bien, pero por ejemplo, tú y yo con el tipo de rizo que tenemos ¿qué hacemos siguiendo a Mahogany Girls, por ejemplo? que es una chica que tiene un tirabuzón así como súper... no yo a lo mejor puedo seguir más a Natural 85 que es una de las que tiene muchas tiradas a mí me gusta particularmente una chica nigeriana que no se la conoce mucho pero que me encanta y que su canal se llama Discovery Natural sí, sí que sé cuál es porque además tiene dos niñas también y les hace unos peinados maravillosos entonces esta chica para mí sí que es un referente precisamente por eso porque tiene un tipo de pelo que se parece mucho al mío entonces si ella utiliza unos rulos pues puedo ver más o menos o me puedo hacer una idea de cómo pueden quedar en mi pelo o los Flexi Rots pues me puedo hacer una idea de cómo me pueden quedar a mí claro, pero no puedo estar siguiendo a otras youtubers por ejemplo nada malo que decir de ella ni mucho menos pero por ejemplo Isa Quisqueya aunque yo le tenga un aprecio y la que la muevo yo a Isa es muy linda el tipo de rito que tiene Isa no tiene nada que ver con el que tengo yo sí, pero fíjate una cosa que independientemente del caso por ejemplo Isa hace mezclas caseras eso sí que a mí me han ido fenomenal fenomenal pero aunque te hayan ido bien a la hora volvemos al tema de la definición de rizo ah ya no no Isa tiene un rizo precioso preciosísimo pero evidentemente si tú y yo queremos buscar ese tipo de rizo va a ser como que no no las cosas como sean entonces yo evidentemente está bien conocer porque si dentro de la gente que nos sigue hay alguien con ese tipo de rizo pues evidentemente yo he recomendado a chicas que sigan a Isa porque Isa tiene unos vídeos que son geniales y aparte que es un amor de niña pero evidentemente a la hora de buscar referentes para cuidar del cabello tienes que saber y que tengamos en cuenta que el pelo es afro por más cosas que no solo por la definición del rizo ¿no? que está la porosidad y que está la particularidad de que el pelo afro crece como crece pero que no no nos obsesionemos tampoco con que tengamos el rizo superi-pen definido ¿no? un afro con un rizo sin definir por ejemplo el vídeo que subió hace poco Dorca de Afroma Madrid en el que se se acusaba el pelo ahí Dorca lleva el pelo sin definir el rizo y precioso y precioso y aparte que estaba maquillada con un labial preciosísimo Dorca me tienes que decir que labial es jajaja pero que se trata de eso ¿no? de aprender cuál es nuestro tipo de cabello y sacarle partido a lo que nosotros tenemos ¿no? un poco yo creo que sí muy bien ¿te queda algo en el tintero? pues no sé de qué más podríamos hablar hemos hablado todo un poco hemos hablado un montón de cosas y no hemos hablado de nada no 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 pero que conste en acta que eso es una reflexión que hacemos nosotros siempre a ver cuando nos juntamos las pocas veces que podemos hacerlo hacemos este tipo de reflexión la hacemos en privado hoy hemos querido hacer algo único porque consideramos que son temas que nos importan porque tanto tú como yo recibimos mensajes y preguntas y tal y cual y a veces hay a veces yo que soy yo que soy de hacer pocos vídeos ¿pocos? pocos o casi ninguno a veces es bueno las cosas no escribirlas sino también decirlas que se vean el tono en que se dicen que el mensaje llegue y se perciba y claro esto es un debate una conversación entre dos amigas que que se quieren que lo que queremos en sí es pues vemos que hay muchas chicas que están muy desorientadas independientemente de que cada día cada día hay más canales hay más páginas hay más cosas hay muchas chicas que en el tema del cuidado del pelo están muy pero muy desorientadas y desde un principio yo siempre lo he dicho a veces va más allá de recomendar un acondicionador o tal hay que decir las cosas claras sí por eso al final hemos decidido grabar este vídeo entre las dos un poco así conversación ¿no? extendida entre las dos para que para que veáis que lo que compartimos en la página al final es lo que de las cosas que hablamos Jazz y yo cuando cuando estamos juntas y salen estos temas ¿no? y y por eso para 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 compartir nuestro punto de vista y para que ojo es nuestro punto de vista pero no significa que es una verdad absoluta para nada en absoluto que ya me imagino que a lo mejor habrá alguna que se ofenderá eso es entre nosotros lo que estamos hablando y las que estén de acuerdo amén pero tampoco significa que estamos escribiendo esto en el libro de 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 en el libro este grande en un barrenero en eso en el libro porto del beck no, 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 no se trata de reflexionar y esperamos yo particularmente supongo que yasmín también yo espero que esto sirva para generar un debate sano pues esto es todo lo que vio de sí la charla con jazz como hemos dicho al final esperamos que esto dé pie a un debate sano respetuoso en el que todas podamos compartir nuestro punto de vista así que si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer dale like compártelo para que más gente pueda ver esta tertulia y si tienes algún comentario sabes que puedes dejarlo aquí mismo en el vídeo o puedes entrar en tu blog favorito donde encontrarás el post relacionado con este vídeo www.negraflor.com nos vemos la semana que viene chao Chau